Hola, soy Diego Armando Maradona y mi primer Mundial vivido intensamente fue el del 74 El 74 era un chico de 14 años pendiente de ver el Mundial pero a casa de un amigo porque nosotros no teníamos televisión y la verdad que yo siempre tuve un privilegio grande porque a mi papá lo conocía a todo el mundo entonces yo tenía una ventaja ahí con la casa esta que tenía de televisión Yo quería imitar a Riverino siempre Riverino fue la campanita mía que me decía sos zurdo como como Riverino esto yo se lo dije a él tuve la suerte de hablar con él personalmente y se lo dije es que los zurdos somos diferentes en todos los sentidos ese Mundial fue el que más el que más recuerdo el que me me quedó seguramente en las palabras mías de decir quiero jugar en primera y quiero jugar en un Mundial ahí ya estaba pensando en defender a la camiseta argentina la camiseta y aquí la camiseta la camiseta por Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.